Música ¡Ay, mira! ¡Mi culito! Parece un apuelo, ¿no? Vamos a la montaña arriba A ver si cuando lleguemos a refugio Pues... no, es el mismo Es el mismo El refugio es el mismo Pero este es el camino Mira el solano y... Mira el lío, mira el lío El lío No puede subir más rápido Por eso va así Escuitra, ¿eh? Águila Águila reana, ¿eh? Es como... Lo que hay que hacer Sí Sí Aquí está, ya hemos ya un descalcito Y ya hemos subido Creo que en otras negros, ¿eh? Sí Bueno, pues hemos llegado. No, no, hay un montón. Y le quiere que lo toque. ¿Qué? Refugio de Maicín. Sita con mi bastón. Ha venido de la naturaleza. El coche es muy finito. Pero para llegar tenemos que tocarlo. Si llegamos al coche, no nos tocamos. Papi, tú ahora eres tercero.